1, 2, 2, 3 ¿Cómo pasan las masadas? ¡Para, oh! Papá le aguanta todo lo que por el criado, ¿verdad? Aguanta el mío, puta ¿Quién no es el Grinch? Coco va de Santa El Duende Sal, que Jack Ryan se levanta Respeto a ellos y a todos sus sellos Ya me pesa el cuello, estoy que camino y me estrelló Dicen que este año pasaron muchas cosas Vi la gente humilde convertirse en envidiosa Qué ironía, llevo el trap los otros tipos En la manzana podría pa' dejar la tortería Si ya no me enamoro, lo aprendí de Jonesy Cerro sentimiento y despacito como Fonsi Soy el verdugo de la nueva, soy el jugo El único de dos que no se parece a ninguno El mío mío está seguro Como la muerte pa' ti, vivo live Este Jack es otro Rick Casi que sin aldea, tu cuchara no menea Tu gata me lo guabea, llego el que le palabrea Dime chanteador, tú chantea Escribo disparate porque mi lápiz coge Si pa' mí no hay liga, la liga está matada La moza no te llega, está conmigo arrebatada Saiyajin como el dominio, malo como el conejo Ya no tengo el peso y yo mismo me manejo Me reviejo Tony Hawk, malas contra el sanzibó Y barras un tomajón, tengo el lápiz que eres wetty job No, 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 no Vamos a seguir Dicen que quemó mucha verde Mon, todo se enciende Te lo dijo Farro, tú canta en tu boy Pero en el team la verde Y se te cayó el rally Vos tú no haces parry, pero a lo mejor que hizo fue votarte a ti por la red. La corta con spring, la combi son su brin, y ustedes atrasados como mi king. Te bajen pa' casa, menos mucha medaza. Caldo estás a carrer el carabal. Y tú te quedo perrati, te quitaste la grasa. Pero eres feo y tus ganas te arretran. Tú pagas pa' chichar, chota con cuerpo de porny. Dicen que te clavaron cuando fuimos a Tegonzález. Hay rumor de guerra, hay rumor de funeral. Hay rumor de guerra, hay rumor de funeral. Si me busco un caso que sea federal. Hay rumor de guerra, hay rumor de funeral. 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 Si me busco un caso que sea federal. No era vos, ya que ninguno de estos cabrones tiene los cojones de tirarme. Pues yo no me voy a tirar. ¿Qué tú finas de eso? Que le pase el flaco este. Jura que suena y manda caliente. Siempre con la mierda de Jack tratando de engañar gente. En adelante, nunca fuiste cantante. Tuviste carro a los 20 y al menos es barra tarde. A veces estoy en tensión. No hablemos de la pensión. Debe como 15 mil y jura que no hay citación. Dicen que letra te escribe. Ellos montan la mezcla. La que está moviendo y cojo gorra de tus ventas. Y más a ti te jodiste. La letra pequeña tú nunca viste. Decía que lo bueno nunca existe. Nunca te dieron carro. Nunca te dieron techo. Según cuentan los fans, tú mismo te jodiste. En el quillo de mi ne empezás como 90. Nunca andas con 70 y la otra vez te fui con 30. Tienes la cara jodida. Parece un saco de hueso. Fuma con cojones. Tienes cuerpos de rindilla. Te dicen gin lombrizo. No tienen la receta. Salen cero sentimientos. Solo por ser paneceta. Doble, doble, doble. Dicen doble. Te viraste. Dije porque te cansaste. Y en verdad te rebelaste. Hay rumor de guerra. Hay rumor de funeral. Hay rumor de guerra. Hay rumor de funeral. Hay rumor de guerra. Hay rumor de funeral. Hay rumor de guerra. Si me busco un caso que sea federal. Hay rumor de guerra. Hay rumor de funeral. Hay rumor de guerra. Hay rumor de guerra. Hay rumor de funeral. Hay rumor de funeral. Si me busco un caso que sea federal. El patasor. Y aquí nos hemos visto. Como mi papá No tiene los tubores Yo soy Electroleto en el momento Esta es mi tradición Si se van aquí Yo diría que se vaya a dar ¿Qué? ¿Qué? ¡Va, va, va! ¡Solo! ¡Solo! Yo soy una biblioteca Como Pacho, el antifeca Tu gata me vipeca Soy el dolor de Catrueca Nunca va a la hueca La meca es mi meta Mi lápiz tiene bicho Y mi libreta culo y teta Dímelo Yo sé que tú la escuchaste completa, cabrón Pero no hay ni una barra para Este es Jack Y ya sale en Navidad A casa de los dos ustedes, cabrones Dímelo Yo a los cuales Tímelo 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 Yancy Sure Baby Baby Jesus Allah Hermano änger Ar SAVE Vamos a ser un bicho Vamos a ser Vamos a ser un bicho Gracias por ver el video.